La subida, Classen, Classen, para abrir el pelota al medio, ahí está Depay, gol, 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 de Países Bajos, recibió una pelota al medio, abrió el pie derecho Memphis Depay, el hombre del Barcelona y la puso contra el palo derecho, hay gol de Países Bajos, 10 minutos de la primera parte, Holanda, Países Bajos, como usted le quiera llamar, los tulipanes le ganan 1 a 0 al norteamericano. Una gran jugada colectiva de Países Bajos en la primer llegada sobre el arco de Matt Turner, un centro atrás desde el sector derecho para que apareciera Memphis Depay, alguien que estaba ausente en el Campeonato del Mundo y pusiera el 1 a 0, primer estocada a fondo, ya gana el equipo holandés por la mínima. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, relata, Marcelo Vivienda comenta, Claudio Veiga informa. La tiene Danfrid al medio, ahí está, gol, blind, gol, de Países Bajos, muy similar al primer gol, se llevó la pelota a Danfrid, la jugó al medio y vestido de Depay, vestido delantero, entró Dylan Blind con la de palo para ponerla contra el palo derecho. Saca una ventaja importante, Países Bajos, un minuto de descuento, Países Bajos 2, Estados Unidos 0. La importancia de los laterales que van al ataque, si será importante tener hombres que desborden. Ganó notablemente Danfrid, después de recibir una pelota, llegó a la raya de fondo, la cruzó al medio y por el otro lado, por la zurda, apareció Blind en posición de número 9 para rematar, para dejar sin asunto al guardameta de Estados Unidos, Matt Turner. Y para que en el final del primer tiempo, Países Bajos saque dos goles de ventaja, gana 2 a 0. Para mí, empieza a sellar la clasificación. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Hay un cambio en Estados Unidos, ya vamos a ir con Gonzalo, va a venir el centro de Pulisic, ahí viene el centro, al segundo escalón, entraron varios, rechaza a Ake, le queda la bola para la ubicación de Adams, no llega, ahora sí, Shedlin, es recién ingresado, la juega para Pulisic y Pizolari, ahí está al medio, viene el goooooool, goooooool, de Estados Unidos, para Mick Wright, agarró un rebote, en definitiva, del futbolista norteamericano, termina clavándose la pelota arriba en el ángulo superior derecho de Nopert, descuenta a Estados Unidos a 15 del final. Señores, se pone lindo el partido, cuando no se veía por ningún lado, recupera la pelota, el conjunto de Estados Unidos a la salida de un tiro de esquina, la habían despejado a medias, allí aparece el jugador recién ingresado, y el líder habilitó a Pulisic, el centro al medio, y Wright, el número 19, termina impulsando la pelota al fondo del arco, sobre la tribuna Amsterdam, para graficarlo, ahora gana Países Bajos, pero 2 a 1, se pone dramático el final de este encuentro. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1.470 AM, la radio de Qatar 2022, relata, Marcelo Vivienda, comenta a Claudio Vega, informa a Escriña. Ahora la tiene Depay, bastante cansado, va entre dos, pierde la bola, le queda para De Jong, De Jong que la impulsa, contra un costado para Blind, Blind al medio, para Depay, ahí va Depay, se mete entre dos, piso al área, va contra la punta izquierda, tiene libra de Blind, y también tiene al futbolista De Jong, viene para Blind, apunta, centro al área, entra con varios, ahí está, ¡goool! Danfries, ¡goool! De Países Bajos, viene un centro fantástico de Blind, y de volea, Denzel Danfries, puso el pie derecho para darle la clasificación a Países Bajos a cuarto de final, a nueve minutos del final, Holanda 3, Estados Unidos 1. Devolución de gentileza por parte de los laterales, el segundo gol fue al revés, centro de Danfries, gol de Blind, acá Blind le dijo, tomá a Danfries, hacelo vos, apareció para conectar de pierna zurda de volea, un centro que llega desde la izquierda, para que Países Bajos lo liquide, para que Países Bajos termine con la especulación, gana el conjunto narlandés, ahora el naranja, está 3 a 1 arriba. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, la radio de Qatar 2022, con el relato picante de Marcelo Pivienta, los comentarios de Claudio Meya, los aportes informativos del señor Gonzalo Escriña. Gracias por ver el video.